Carlos, dos o tres conceptos sobre lo que se planteó aquí. Este tema de la posibilidad de integrar, digamos, distintos actores de la comunidad para lograr un proyecto productivo. ¿Hay ejemplos de esto? ¿Cuál es el norte, digamos? En realidad el planteo, por supuesto, siempre es el tema de avanzar en las cadenas de valor, ¿no es cierto? En generar empleo y producción, en valor agregado en origen. Y lo que planteamos hoy en el evento es que hay que abrirse la mente para pensar prácticas asociativas porque decimos, es integración horizontal y vertical. Ahora, cuando hablamos de integración no necesariamente tenemos que quedarnos o circunscribirnos al escenario estrictamente de los productores. El ejemplo que vos mencionás es un ejemplo de una localidad de la provincia de Córdoba donde en el armado de un molino harinero confluyeron los intereses del municipio, de la cooperativa eléctrica del pueblo, los chicos que salían de la escuela agrotécnica conformaron una cooperativa de trabajo, son los que van a operar el molino y los productores, por supuesto, también pusieron sus recursos, armaron una sociedad anónima, pero la municipalidad va a tener el 27%, los chicos nucleados en cooperativa el 3-4%, la cooperativa eléctrica participa para darle una conformación social al tema, no porque le interese el negocio. Decimos, es un ejemplo de cómo confluyen los intereses públicos y privados detrás de un objetivo de lo que llamamos desarrollo local. Desarrollo local que tiene que ver básicamente con generar empleo y producción y un espacio también para los jóvenes. Ahora, por supuesto, los productores que pusieron plata no la pusieron por solidaridad, la ponen porque el negocio funciona, ¿no es cierto? Es decir, acá no se trata solamente que hablemos de solidaridad y generar empleo y producción si no hay negocios. Tiene que haber negocios y los negocios tienen que ser buenos y tienen que ser mejores que las opciones alternativas que existen. Y por supuesto que la propuesta de armar un molino de harinero en ese punto era claramente más rentable. Convencimos a esos productores que tenían recursos de que era más rentable tener un molino de harinero que comprar un departamento en Córdoba. Y cuando vieron los números y se dieron cuenta que era así, pusieron la plata. Por supuesto, al poner esos recursos en el molino, esos productores estaban contribuyendo a su propio pueblo, pero además estaban viendo más rentabilidad que la que veían en un negocio inmobiliario. Bueno, esto es parte de cómo decimos un juego en el que todos ganan, ¿no? En el que todos ganan. Y por supuesto el municipio tenía un interés particular, que es que el pueblo se desarrolle, que el pueblo no se muera. Y lo mismo pensaba el colegio, que apoyó todo el proceso, no solamente... Y bueno, y aparecieron, como decimos, Cambio Rural 2, aparecieron recursos. Recursos de la Nación, recursos del INAES, que confluyeron para decir, bueno, ¿dónde buscamos recursos? Los productores pusieron plata en su bolsillo. Pero el resto de las instituciones recibió apoyo de la Nación, de la provincia. Es decir, furgando todas las ventanas que existen para poder nuclear en un esfuerzo común, ¿no? Y proyectos como este, digamos, hoy con la baja del precio de los granos o con la carga positiva con el tema de retenciones, ¿se sigue encuadrando hoy por hoy, digamos? ¿O cuál es tu visión de esta problemática? Bueno, en realidad, fíjate vos que hasta algunas semanas, no sé qué pasará con el próximo gobierno, las retenciones a las exportaciones en trigo daban claramente una señal de gana de valor. Porque vos tenías 20% de retención para el trigo, 11% para la harina y 5% para los fideos. O sea que, digamos, que estaba claro que la lectura que te daba el gobierno es que querés exportar la materia prima sin procesar, te voy a castigar. En la medida que vos exportés con mayor valor agregado, vas a tener menos problemas en el proceso de exportación. Yo creo que ese es un tema que habrá que ver, que define el próximo gobierno, ¿no es cierto? En términos de si va a seguir habiendo retenciones segmentadas, como le llamamos. En términos de estar impulsando la cadena de valor, no. Pero de todas maneras, está claro que en cada caso hay que mirar el negocio, ¿no es cierto? Y bueno, yo la experiencia que tengo de los molinos harineros que se armaron en los últimos años, hemos visto molinos harineros que se amortizaron en 4 años. Casi tiene un escándalo, en términos de rentabilidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, por último, la idea también es apuntalar a los pequeños y medianos productores, ¿no? Una escala mucho menor que muchas veces tiene menos posibilidades de llegar a esta instancia, digamos. Sí, desgraciadamente, hoy mencionamos el ejemplo del sector porcino, donde vemos que productores muy grandes sí tienen la lectura asociativa, y de la integración horizontal y vertical, los más grandes la tienen, y los que más necesitarían tener esa lectura, que son los productores más chicos, son los que menos conciencia tienen de lo que es la práctica asociativa. Es un tema que excede lo económico, ¿no es cierto? Y sobre el cual hay que trabajar, y es parte de lo que consideramos Cambio Rural 2 tiene que cumplir un rol, porque como mostrábamos recién, a mí personalmente me parece que Cambio Rural 2 no es Cambio Rural 1, es precisamente impulsar práctica asociativa y cadena de valor. Y desgraciadamente es poco lo que está avanzándose en ese punto, o menos de lo que debería ser. Yo creo realmente que la Argentina no está condenada a ningún éxito, si es un país que solo le quiere vender al mundo materia prima sin procesar. Bueno, un gusto, gracias. Gracias a vos.